Nos encontramos en la Municipalidad Provincial de Mainas para conversar con el jefe de unidad de comercialización de esta institución, el doctor Jason Rengifo. Doctor, este Movie Time Cine tiene ya su licencia de funcionamiento, pero todavía los trabajos de refacción no se han terminado. ¿Esto es, digamos, normal? Bueno, buenos días con todos, gracias por la oportunidad. La licencia de funcionamiento conforme a la ley marco de licencia, que es la ley 28976, no impide otorgar una licencia si el establecimiento todavía está en refacción o está en reparación o están construyendo. Simplemente este es un documento que ya le faculta al administrado a realizar sus actividades al considerar que ya cuenta con un certificado de defensa civil. El certificado de defensa civil es uno de los requisitos para proceder con el otorgamiento de la licencia en los establecimientos de alto riesgo, que lo establece la misma normatividad sobre los casos de desastre. En cambio, la licencia de funcionamiento ya se le otorga a solicitud del administrado para que él ya vea la fecha o el hora de que pueda él funcionar un establecimiento comercial. Claro, porque la lógica, claro, le dice uno no, pero si los trabajos no se han terminado, se supone que va un funcionario, verifica, ah, mira, ya se ha terminado, el periodo está acá, tiene su certificación, ah, está autorizado. Usted nos indica que entonces la realidad es diferente. ¿Y en cuánto tiempo es, digamos, el plazo del trámite para obtener una licencia? Porque entendemos que le entregaron, hoy estamos jueves, el martes le entregaron su certificación de defensa civil, inmediatamente entiendo, ha hecho los trámites para su licencia de funcionamiento y ya le han entregado porque ayer han abierto. Así de rápido quisiéramos que funcione siempre, pero ¿es lo normal? Bueno, conforme a la ley marco de licencia que ha sido modificado, conforme al decreto supremo 163-2020, asimismo, conforme al decreto legislativo 1497, eso ya nos faculta a las municipalidades a la celeridad administrativa. Los establecimientos comerciales comúnmente tienen máximo cuatro días hábiles para otorgar la licencia de funcionamiento, pero si la municipalidad observa al documento que han presentado los administradores, ya cuenta con los requisitos establecidos, se les puede otorgar la licencia en un día hábil o en dos días hábiles, sin llegar al máximo que establece el decreto legislativo 1497. De suceder algún hecho, algún siniestro en ese lugar, ustedes no tienen ninguna responsabilidad ya. Por supuesto, nosotros como municipalidad, al momento de otorgar la licencia de funcionamiento en la misma ley 27444, también nos faculta realizar ya la fiscalización posterior. Lo que el administrado nos señala en su declaración jurada de licencia, se presupone que todo ya está en óptimas condiciones. Ya nosotros, si posterior a ello ya viene algún desastre que puede ocurrir, eso ya corresponde al área que respectiva, que le ha certificado su seguridad a ese establecimiento comercial. Defensa civil. Defensa civil u otra entidad que también están viendo, puede ser acá la... O sin el mil, lo que sea, ¿no? Pero nosotros como, al otorgar las licencias, ya nosotros simplemente observamos o fiscalizamos cuando este establecimiento realiza un giro no autorizado por la municipalidad, o de lo contrario, están realizando pues actividades que no han sido otorgadas en su oportunidad. Doctor, en su lógica, en su criterio, está prohibido, digamos, tener este tipo de establecimientos a menos de 50 metros de un grifo. Este lugar está bastante cercano a un grifo. ¿Qué le dice su lógica? No, digamos, el tema de acá. Bueno, es que no, es que yo no puedo yo manejar una administración con lógica. Hay leyes que se tienen que cumplir. Tenemos el decreto supremo 043 del 2000, de 1993. Ese decreto establece siempre y cuando la actividad comercial que va a desempeñar una persona jurídico natural no cuente con la protección respectiva, no se le puede otorgar una licencia. Pero si ya cuenta con un certificado de defensa civil, donde ya se determina que este lugar está totalmente seguro, nosotros no nos podemos impedir, yo no me puedo poner a otorgar una licencia de funcionamiento. Salvedad, salvo grave, podemos ocasionar de repente cuando este establecimiento no cuenta con seguridad, ahí sí yo no le puedo otorgar una licencia de funcionamiento. Doctor, muchas gracias. Muy amable, gracias, buenos días. Con las imágenes de Omar Barbarán, Salvador Lavado, Pro y Contra.